Niña, cumbia, mis hermanos, que vayas a la libertad. Busqué el amor de la humanidad, lo busqué sin encontrarlo. Encontré el amor de la humanidad, lo abrazado y no lo dejare caer. Busqué el amor de la humanidad, lo abrazado y no lo dejare caer. Busqué el amor de la humanidad, lo abrazado y no lo dejare caer. Niña, cumbia, mis hermanos, que vayas a la libertad. Niña, cumbia, mis hermanos, que vayas a la libertad. Es que yo estoy con vosotros, es que yo estoy con vosotros. Todos los días, es que yo estoy con vosotros. Es que yo estoy con vosotros. Niña, cumbia, mis hermanos, que vayas a la libertad. Niña, cumbia, mis hermanos, que vayas a la libertad. Niña, cumbia, mis hermanos, que vayas a la libertad. Niña, cumbia, mis hermanos, que vayas a la libertad. Tengo grams, mis hermanos, que vayas a la libertad. ebenso lo abrazado, y no las flores de mía de la libertad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!